Este soy yo, Juanchi. Hace tiempo entendí que querer conocer el mundo y elegir la libertad para hacerlo son dos cosas diferentes. Yo decidí. Pero sin duda, lo más increíble de visitar lugares puede ser conectarse con las personas que viven en ellos. El camino nos va cambiando. Por eso, no debemos parar. Y si lo hacemos, que sea solo para enamorarnos. Dejo mi marca cada vez que comparto una experiencia o un nuevo rincón, porque me aburro del tiempo. Hay momentos donde decido desconectarme. Sin embargo, es muy importante seguir teniendo la energía y la autonomía que me permite hablar del mundo desde cualquier lugar. Sé que cada una de estas fotos puede estar ahí cientos de años o más. Y que al menos una puede ser la chispa que encienda la aventura de alguna persona.